Ok, hola gente, ¿cómo están? Se han venido a otro video, por favor no se salgan Les juro que va a estar bueno Básicamente el día de hoy vamos a estar haciendo un reto en Fortnite En el que uno va a tener una tarea principal del juego Ya sea o editar o disparar ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién va a disparar y quién va a editar? ¿O nos vamos turnando? ¿Dónde sería un spot listo para el reto que estamos haciendo? Oye, voy a caer aquí primero que veo... No, no mames, Barca Es que veo escopetito todo No me dejes solo, güey Lo que puedo hacer es yo llevar un chingo de healing Y usarme como bolsita de... Sí, pues sería la idea Listo más, listo más Si quieren mods, pónganlo en el título Ahí para que la gente no esté preguntando ¿Qué reto están haciendo? ¿Cómo va a funcionar esto? O sea, si nos disparan, te metes conmigo y yo hago una base ¿Puedes editar? ¿Qué dices tú? No, yo digo que sea completo Hay gente aquí enfrente No, editar si puedo, pero solamente lo que... Sí, lo que ya construiste, eso está bien Porque eso es lo... Ok, aquí hay gente enfrente Se me va a ir el pelo, voy a tirar... ¿Puedo tirar granadas? Granadas sí, ¿no? Sí Granadas sí No, dos Oye, a la chola... ¡Oh! Yo más quiero que tú y sin disparar, puto Debe como ataque ¡Ah! Morí de un putazo Metió headshot Ese vato tiene ambos, tiene ambos Ok Estamos intentando hacer un reto O sea, Haslix solo puede construir Y yo solo puedo disparar Primer intento, bastante mal Pero... No, ok, ¿cómo? 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 Bastante mal, me hizo una granada Sí, pero no me cubriste tanto O sea, si lo tiraste, ¿qué se hace? A ver, ¿qué se hace Haslix si lo tiras? Pues vas a... ¿Y luego? A ver, a ver, a ver, a sus cocinas ¿Y luego? ¿Y luego? No sé, güey, piensas... No, o sea, pues... Pues me quedé esperando tu rusheo Porque yo rusheé solito No, voy contigo, voy contigo No, un vato cayó conmigo, parca No puedo disparar Es malísimo, hijo de su puta madre Ok, solo construyele, solo construyele No puedo, no tengo manos O sea, corre, construye, edícale Ok, apenas estás cayendo No, ahí tienes un mato Ahí tienes a dos mato ¡Granada! Granada, el que está ahí sentado Eso, eso, eso Te metió el headshot el primer hit Ok, cosas que no hagan daño De a huevo puedes utilizar Pero granadas todavía lo... Ok, granadas sí, pues... No, pero tonto, o sea, dame... Tipo, si te tienes que tomar minis Dame dos a mí y tú uno a ti Yo soy el que va a pelear, tonto Al ven Sí, la neta sí debía haber hecho O sea, vamos a darles una vez Vamos, moncitos, vamos a agarrarlos de la mano Ahí están, ahí están, ahí están En el techo, en el techo Ok One shot, te hago uno, please O pongan una esquemación Mira, mira, te hago una rampita Aquí, 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 ahí, exacto ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí, en el techo, estaba en el pinche techo Ahí, 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 ¿le ves la jeta? Ahí, ahí, ahí Uno está en un árbol y el otro está subiendo Vas, 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 vas No, 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 no Pero espera, espera No te subas aún Ven, espérate Yo te dito Ven, exacto Yo No, pues yo te echo porras Vamos, valka Vamos Es más, es más Le estoy dando No, no le estoy dando Su team lo dejó vendido ¿Qué pedo? Dígame Así le estoy dando, le estoy dando, está justo bajo tuyo, justo bajo tuyo Le estoy dando, le estoy dando, le estoy dando Ya, ya de muerto, muerto Nice Huevo Bueno, bueno, bueno Ok, ok, bien No sé, no te voy a dar por esta cosa No puedes editar, ¿verdad? Sí, editar técicamente puedo, pero... Sí, editar, sí, porque técicamente, pues el resto es uno dispara, uno construye, ¿no? Aquí, 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 marca, 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 marca Acá, acá, frente, frente Está detrás de la piedra, güey Él está haciendo el reto de no construir Vamos, vamos, vamos Tú tienes que ir adelante, se me olvida Aquí, abajo, abajo, abajo Aquí, aquí, ya tenemos el high ground, güey Yo lo mato con la mirada Vamos, Barca, vamos Te acerco, ¿qué quieres? ¡Vamos, va, 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 va! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡No, no, dale! ¡Frente, frente, frente, frente! Ok, ok, fíjate, frente, fíjate ¡Fíjate, fíjate, fíjate! ¿Caigo? Ok, aquí está, tranqui, tranqui ¡Ay, güey! ¡Ve, ve, ve, ve! Está abajo Muerto, muerto ¡Nice! ¡A huevo! ¡Más, más, más! ¡Toma, más! ¡Ahí! Toma, toma las balas, toma todas las balas Vale, 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 vale Tengo, tengo, en total, 1600 más Pero no te fagas full escudo, tonto Tengo que ir full escudo yo Pues cómete los pinches tacos Para eso estamos aquí, güey ¿Qué? ¿Te fuleaste con tacos? Sí Ah, la verga, pensé que te habías Güey, pues te da, te da de 10 cada uno 10 de vida cada uno Está bien, entonces, ¿qué quedamos? ¿No puedes editar o sí? Eh, pues sí Yo digo que no Para que me necesites más Pues sí, está bueno Pero, pues podríamos hacer Eso lo podemos hacer en otro reto O sea, tipo No editar yo otra cosa, ¿sabes? Para que sea más complejo O sea, güey, voy a procurar que no De hecho creo que esta, esta sí No edité, pero intenté editar Pero va, bueno, va Sí, sin editar lo vamos a hacer Para que sea más complejo Aquí, aquí, aquí Hay gente enfrente, hay gente enfrente Ok Más, güey Es uno, es uno, es uno Son dos, son dos Te lances Es más Espera No mames que le voy a dar ¡Oh! Le di a los dos, güey Le di a los dos 100 A los dos 100 Es más No mames que le voy a dar Soy una Casi lo mando Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Espérate, espérate, espérate Marca, marcas No mames Es que ¿por qué avanzas así, güey? Pues porque tenemos que luchar Le hiciste 100 de daño a ambos Pues te tiraron de una, güey A su bajo No, no puedo conseguirlo Tú sigue, tú sigue Tú sigue, tú sigue ¡Son malísimos! ¡Son malísimos! Ok, ok Puedo fumar, puedo Vámonos No tengo fumar, así tengo fumar Marca, marca Tienes que fumar Yo, yo construyo Sí, yo construyo Sí, yo construyo Sí, fue ese, hija No, no, no Ok Muchachos, pero no se me unieron No, no se me unieron Más bien, estamos bien Ok Te edito y... ¡Soma la jeta! 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 ¡No, güey! ¡No, tira uno, tira uno! ¡No, jazmich! ¡No mames, güey! Más bien, güey No puedo cubrirme Ok Se lo chingaron al otro Espérate, espérate A ver, tenía un chingo de mierdas Pongo jumpa Dame, dame, dame el slurp Slurp Toma Slurp? Toma Eso, eso, eso Y toma Nice Ya, ya va Le voy a preditar, voy a preditar, ok Una, dos Vas, vas, güey Ok, no, no, no No tengo vida, no tengo vida No, no mames, marca ¡Se murió, se murió! ¡Ah, se murió! ¡Picho pendejo! ¡Vámonos, vámonos! Ven, ven, ven Vámonos, vámonos, vámonos ¡Tú ve, tú ve, tú ve, tú ve, tú ve, tú! ¡Ay, no! Puse un jumpa! ¡Ah, no, 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 salió! ¡Hazby, no puedo subir! ¿Cómo no? No, güey, pide Tranquilo, tranquilo, tranquilo No, tengo, tengo Ok, un jump, un jump Hay gente aquí, marca Hay gente aquí ¿Cómo que tranquilo? Tranquilo, Hazby, que estoy en camino Ok, me estoy escapando ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Estoy yendo, estoy yendo acá Estoy contigo, estoy contigo Ok, cubro con... Necesito... Necesito más, necesito más, más Ok, tengo 500 y 300 No, 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 no ¡No, no, no! ¡Curre, cure! ¡Ah! ¡Vete de ahí, vete de ahí! Ven, 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 ahí está, ahí está Pero, ¿cómo? Aquí, aquí, aquí Pero, tapa, 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 tapa ¡No! ¡Está aquí, está aquí, güey! Edito, 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 dale Se nos metió No, no, no Chiquit, cero, vamos a... Estamos jodidos Adiós, a ver, Edito, 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 Edito Edito, 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 Edito ¡Ah! ¡Ahhh! ¡No, güey! ¡Métete, métete, métete! ¡Métete, métete! ¡Míjate, güey! ¿A dónde, güey? ¡Chígatelo, chígatelo! ¡Me voy a morir yo! ¡No! ¡La cagué! ¡No quería editar esto, Marga! ¡Marga, no quería editar esto! ¡No quería editar esto! ¡Se están yendo, se están yendo! ¡Marga, necesito que me des kilos! Ok, no tengo. Tú, 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 corre. ¡No, no! ¡Revíeme, revíeme, revíeme! ¡No hay pedo, no hay pedo! ¡Revíeme! Si llega al borde, estamos muy mal. ¡Ven, te los tiro acá, te los tiro acá, te los tiro acá! ¡No los puedo poner! ¿Cómo no los puedes...? ¡Ah, sí, es cierto! Verga, no, ya valió. ¡No! ¡Es que esto va! ¡No tan cerca! Es que, fuck, fue que nos rushearon. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, tan cerca, pero tan lejos! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡No, y usaron otro John, but GG casi! Ok, ¿qué es ese punto rojo? Ah, creo que hay que landear ahí. Ok, estoy en el drop, Hasbik. Estoy aquí. No, está, está súper bien este drop. Nos encontramos ahí en el pozo ayer. O sea, ¿hay el rift este? Y medki. Si quieres, algo de eso. A ver, intenta... A pico, a pico, a pico. A pico, no, mami. O sea, construye y le intentamos a pico. Es que no tengo nada. O disparo, o disparo, fuck it. Dame el arma mejor. Este vato es malísimo, güey, es malísimo. El arma, el arma, el arma, el arma. El arma, Hasbi. Te lo solté, te lo solté. No, se lo solté, te lo solté. A la pico, ya casi lo mato. Ahí está. Ahí está. Ok. Este güey, te solté la... Sí, no, güey, lo vi, lo vi medio peco. Digo, no, pues lo montamos a pico. Sí, está mequísimo el vato. Está mequísimo, güey. Está mequísimo. ¿Con suya aquí? No, aquí, aquí, aquí. ¡A la derecha! ¡Oh, puta madre! ¡Nah! Tiene escopeta chido. No sé por qué me tiltea. Es que sí tiltea porque es gente malísima. Pero no tenemos buenas armas. Uh, más batalones. Tengo 10 de estas madres, pero son súper inútiles. Hay gente, gente, gente. Están de hechas de... Conmigo, conmigo, conmigo. Tiraron mecos, están tirando mecos. Es uno solo, eh. Ah, no saben que estamos acá. Está arriba. No, aquí abajo. No, para acá, cuidado. Tira, 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 tira. Nice. Tú destrocé, literal. Estoy contigo. Aquí, aquí, edita, 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 edita. Paz, güey, no. Arriba. No, no, tranquilo, no, no. Deja que venga, deja que venga. Joby. No mames que se la metí, güey. ¿Puso fogata? ¿Le diste o qué pedo? No, no. Oh, le di, 50. No tiene escudo. Construye, construye. Aquí, Hasby. Techo, techo, techo. Techo, techo. Techo, techo. Sí, o sea, quería que bajara. Pero espera, agarraba. Aquí, aquí. ¡Tú a ti! Te voy a matar, güey. Whisky, no sé qué. O sea, ¿qué haces conmigo? ¿Tienes healing de otra cosa? Sí, toma, 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 toma. Eso, eso, eso. ¡No mames! 50 blancos, 50 blancos. Si lo mato con el batarang, soy una verga. ¡Soy una verga! Dame un beso. Buena, güey. Huevo que sí. Verga, qué buena, qué buena, qué buena. Hay que caernos aquí, porque tenemos esta grieta para rotar a donde queramos. Y al siguiente borde ya ahora sí vamos con grieta. Ok, ok, ok. Hay que jugar pasivo, hay que jugar pasivo. ¿Está volando? Ahí, chingatelo. Hay que jugar pasivo. Es una puta llama, güey. Acto seguido. Vas, 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 vas. Le te juro que le estoy dando. Oh, oh, le quité el escudo. ¿Quieres ir? No, 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 mierda. Tiramos la posición. Pasivo, 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 pasivo. Aquí construye algo. Sí, andale algo así. Y esos calzones los usaba cuando tenía ocho. Güey, pues sí, de hecho, no están entre mis calzones más chidos. Si hubiera sabido que iba a pasar eso, hubiera usado mis pinches calzones Louis Vuitton, para pinches presumir. Y sí, también me dice, ¿y si eres una pinche tabla? Pues, güey, supongo que ser una tabla siendo hombre está bien. ¿Qué quieres, que tenga chichis o qué? Más o menos ahí. Ok, vamos. Hatsby, que eres muy tonto. Yo soy muy troll. Ey, no puedo subir, tonto. No puedo subir. Aquí hay gente, aquí hay gente. Está cayendo. Edita, Edita, Edita. Hatsby, edita por favor. Abajo, abajo, abajo. Hatsby. Uy. Agarras el draw, ¿no? Casi, bro. No, ya se los dejamos aquí. No pasa nada, no pasa nada. Sí, sí. A ver, Edita, 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 Edita. No, no, no. Espera, no sé dónde está. No, son buenos, son buenos. Verga. Ok, ¿tienes jump pad? Sí. Vámonos, vámonos. Sí, sí. Edita, ponlo acá. Conlo. En chinga. ¡No! En este, en este, en este. Vámonos. Hatsby, no me cierres. Me da mucho miedo. No, no mames, no mames. Adiós, Mats. Adiós, Mats. No, ¿por qué? Ok, Hatsby. Tranquila, tranquila. Eso, 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 eso. Cúbre atrás, cúbre atrás. Wee, wee. Kobe, Kobe, Kobe. Kobe. Ay, no, le tiré la otra que no era. Es muy best. En serio. ¿Cuántas mats cienes? Tengo nada más cien mats, Barca. Ven, ven, ven. Chinga tu uno, please. No, no. No, no. Consigue, consigue, consigue. Barca. Uf. Sube. Están concentrados entre ellos. Sí, sí, sí. Déjalos, déjalos, déjalos. Ven, ven, ven. Hay que meternos acá abajo. Cuidado, 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 cuidado. No, me hizo mal, mierda. Aquí estamos bien, Barca. Aquí estamos bien. Tengo nada más 60 mats más. Ok, aguanta. Que peleen ellos, que peleen ellos. Ajá, hay que... Cuidado, cuidado. Eso va con nosotros. Uf. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Wee, en frente tenemos a su madre. Lo tiré, lo tiré. No, estamos jodidos. No tengo más. Ven, ven, ven. Corra pa'ca, corre pa'ca. Rompe, 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 rompe. Maten, lutea, maten, metal, metal. Tengo pedos, tengo pedos. Aquí, metal. Tienen metal ahí. Son 20 de metal, wey. Da igual, pero es algo. Estamos bien, estamos bien. Toma, 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 toma. Dos big shields. Uf. Aguanta, aguanta, aguanta. Tengo cinco pedos. Tengo cinco pedos. Aguanta, me tengo que llegar. Los tiro, los tiro, los tiro. Le estoy dando, le estoy dando. Se los está tragando, wey. Se los está tragando. Ok, ten, ten, ten. Le voy a tirar el... El mini, 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 mini. Lo maté, lo maté. Agarra el mini, agarra el mini. Oh, oh my god. ¿Dónde está? Ahí, ahí, aquí, aquí. Está aquí el vato. Ok. Le estoy dando, le estoy dando. Está enfrente. Le estoy dando, le estoy dando. Allí enfrente, ahí enfrente. ¡Lo maté! Oh my god, los mats. Queda uno, queda uno. Agarra los mats. Los mats ahí, ahí. Tengo los mats, tengo los mats. Tengo un chilo de mats. Estamos bien, estamos bien. Ok, ok. Construye, cambia esto, cambia esto. Pon tuyo, pon tuyo. Queda uno, wey. Queda uno. Hay que jugar la borde, hay que jugar la borde. ¿Tienes healing? No. Ok, avanza hacia adelante. Adelante tenemos... Aquí adelante. Hay más, más, hay más, más. Ahí donde está la minigón dorada. Ahí, ahí, hay más, más. ¿Confías en mí? Sí. No la quiero pegar. No, no, no. Saltamos, saltamos. Saltamos, saltamos. No, no, no. ¡Una, dos! ¡Vamos! ¡No! Hazvick, eres muy tonto. No. ¿Estamos bien? ¿Sigues bien? ¿Estás bien? No, 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 yo estoy muerto. No. No. Ay, no. Hazvick, eres muy tonto. Eres muy tonto, Hazvick. Hazvick, ¿por qué? ¿Por qué haces eso? ¡Estaba ganadísimo! Ok, pero como estás muerto puedo hacer... Puedo disparar, ok. Lo puedes sacar a él con la granada, pero... Mejor construye. No hay pedo, no hay pedo. Tienes que intentar sacarlo a él. O rompele, rompele todo. Búscale cómo romperle todo. No se puede. Huevos. Hazvick. Huevos. No... Javick. Tienes que ir. ¡Halick! 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 Sí, chateado. Es que no tengo ángulo. Toma, 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 toma. Uf, eso es buenísimo. Eh, vete, vete, vete. Salvo. O, o que a salvo. Ok, ¿cómo no le di? Sigue, sigue farmeando, sigue farmeando. Estamos bien acá. Ok, gente arriba de la montaña. WTF, Hazvick, no me dejes tan atrás, no me dejes atrás. Es que este güey me edita. ¡Halick! ¡Halick! No vayas adelante. O sea, no vayas tan adelante. Porque me estás dejando muy atrás y los de la montaña me están haciendo mierda. ¿O quieres ir por abajo? Tengo muchos mats. O sea, puedo literalmente hacer... ¡Ah! Ah, ok. Sí, sí, güey. Es que hay gente. Sí, aquí, aquí. Hathvick, tenemos a alguien en el puente, en el puente. Hathvick, aquí en el puente. Ah, está aquí, está aquí, está aquí. Pinche granada. Ay, lo pude haber hecho bailar, qué pendejo. Si puedes hacerlo bailar. Está abajo. Lo voy a hacer bailar, lo voy a hacer bailar. No, no sé dónde está. Hathvick, aquí. Ah, está aquí. Oh, lo maté, lo maté. Buena, buenísima, buenísima. ¿Qué? ¿Suficil durado? ¿Y esto? Esto no sé que existía, te lo juro. Llevo jugando Fortnite. Hubo un rato y no acabo. ¡Ah! ¡No! Aquí, aquí, revive, 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 revive. ¿Tienes viniles? Eso no fue lo más accurate, pero bueno. ¡No! Tranqui, tranqui, tranqui. Hay que matarlo a uno. Tenemos que ir por salud. Siete, 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 siete. Ok, Hathvick, vamos por su loot. Sí, es cierto. Subir, subir y tener high. Hazme un doble de edad aquí en este techo. Hazme un doble de edad en el techo. Rápido, rápido, rápido. Aquí en el que estoy, en el que estoy. Vas, 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 vas. No, en el otro, en el otro, en el otro. Ah, no. Ya no, ya no, ya no, ya no. Es que tenía uno paradito y la cabeza apuntada. Ok, no, la pura pirámide, edita la pirámide. Te aviso, te aviso, te aviso. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. ¡NICE! ¡Qué guay, bajar! 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 Cuidado, uf. ¡Qué guay! Ok, ok, ya esta puede ser. Vamos a por eso. Tú cubres y yo gilo, yo gilo. Están intentando bajar. Cierra las paredes, cierra las paredes. Tú cubre. Y cubre los lados, los lados. Porque nos pueden caer y romper. Creo que tiene heavy, creo que tiene heavy. Ok, yo me ca- no, no. ¡Ahí esta! No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. Sigue, sigue, sigue cubriendo, sigue cubriendo. No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. ¡Más, güey! ¡Más, más, más, más! Ok, nice. Nice. Me morí yo, me morí yo. ¿Por qué no te curaste antes? Tranquilo, tranquilo. Estoy. ¡No, güey! ¡No! ¡No puede! ¡¿Por qué no te curaste antes?! ¡Me curé, me curé bien, me curé bien! ¡Pero cómo que 30! ¡¿Pero cómo?! ¡No entiendo! ¡¿Cómo?! ¡¿Qué?! ¡Y eran dos! ¡Los dos! ¡Qué robo! ¡Pero cómo estuvo eso! ¡No entiendo! Güey, güey, pero... El gancho... Estuvo muy perfecto... O sea, usé el gancho por accidente, pero aún así ya no había tormenta en ese entonces. ¡Tormeo un chingo! Ok, aquí. Pasos. Pasos conmigo. Guay, güey. Tengo activa. Aquí. Aquí, 38. Ajá, vas, 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 vas. ¡Nice, nice, nice! ¡Vamos, vamos! ¡Chíquate un tech-up! A velocidad. Allá hay otro, allá hay otro. A la derecha. Tiene un fútbol. No, ya está disparando, ya está disparando, ya está disparando. ¿Está bien? ¡Vamos! Cuidado aquí un lado, a tu izquierda. Que pueda haber gente. Tengo una idea. Atrás, 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 atrás. Sí. Ven, métete acá, métete acá. No, métete acá, métete acá, métete acá. Conmigo, conmigo. Vamos por este, vamos por este. Claro. Son dos, son dos. Son dos. Ah, no, son team. Estoy viendo. Lo, lo maté, lo maté, lo maté, pero son más, son más. Estoy, estoy construyendo. Ok. Estás. El conejito está super low. Tira uno. Nice. Vení uno arriba. Cool, cool. No, fuck me. Fuck. No estoy contigo. Ahí abajo. No, vamos a matarlo, vamos a matarlo. Tienes vida. Ok, aguanta. Está aquí, está conmigo. No puedo hacerle nada. Ok, aguanta. Estoy agarrando el loot, que tiene buen loot. Ok, ¿dónde estás? Arriba, arriba, arriba. No, no hagas eso, no. Estoy conmigo. Está, está arriba. Cuidado. No, me caí barata. Ahí está conmigo. Bien, bien, distrájelo. No tengo más. No tengo más. No tengo más. Sí. No puedo. O sea, era lo máximo que podía hacer. Está super low. Vas, 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 vas. Me voy a mover para que no me vaya rematando. Está abajo. No, no. Está aquí enfrente, aquí enfrente. No veo. Aquí, enfrente mío. ¿Dónde? Ahí, ahí, ahí enfrente. Donde está mi cabeza, ahí está. No, verga, verga. Lo maté, lo maté. Verga. No, no, no te cures. Es ruego. Les pega a los de la montaña, a lo mejor. No, no, está bien. O sea, no. Se van a tener como por el lado. Ok. No. No preguntes porque ni yo sé como. F***. ¿Por qué juegan así? No. Gracias por ver el video.